Ha sido y es el bloqueo económico y financiero a la isla por los Estados Unidos un impedimento para que enfermos del corazón de la región oriental del país puedan tener corazones más saludables. Pero es el Cardiocentro de Santiago de Cuba, ejemplo de cuánto desafía el cerco imperialista, de cuánto se acciona desde la medicina para ofrecer asistencia clínica y posibilidades de mejor salud en los pacientes necesitados. Muchos de los materiales y de los recursos utilizados en nuestras operaciones que son bastante complejas proceden de área capitalista y muchos de Estados Unidos. Y los que no vienen de esa área, producto del bloqueo, también hay dificultades que atentan con la programación quirúrgica y digamos el cumplimiento. No obstante a ello, hemos ido venciendo todas las dificultades y hasta ahora hemos logrado, por lo menos este año, mantener la actividad todo el tiempo posible. Este es reconocer entonces los indicadores que exhibe esta institución médica entregada al seguimiento de las enfermedades cardiovasculares. Debemos significar que las operaciones a corazón latiendo en nuestro centro han tenido muy buenos resultados. En los últimos dos años hemos tenido 1,5 de mortalidad, o mejor dicho, 98,5 de supervivencia en estos pacientes hechos a corazón latiendo. En sentido general, a nosotros nos ha ido muy bien con este tipo de técnica y tenemos que expresar también que en lo que va de año no hemos tenido ninguna mortalidad. Equipos de profesionales de la salud, todos desde sus perfiles, son aquí protagonistas de antes y después de muchos padecimientos en aquejados, de momentos difíciles por devolverle vida a un corazón sin tener en cuenta las presiones de Washington. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.